¿Cuál es mayor o menor? ¿El menos 4 o el menos 10? Pero primero recordemos cuando los números eran positivos, en el cual el truco era comerse al número más grande, o sea, en este caso al 8, y lo comemos así, o sea que este sería el símbolo. Pero cuando los dos números son negativos, más bien comemos al número que parece más pequeño. Aquel 4, aquel 10, más pequeño es el 4, así que lo comemos así, o sea que este sería el símbolo, y se lee, menos 4 es mayor que menos 10.